Venga, me encanta lo di algo que te estoy grabando Hola a todos Hoy vamos a hacer una lista a la francesa He comprado una lista de pollo Hemos comprado una lista de pollo Y vamos a hacer una lista a la francesa Ya que en la cocina nacional No lo tengo todo perdido No triunfo Porque la competencia es muy grande y feroz Y todos saben más que yo Me voy a cambiar a la cocina internacional A ver si triunfamos Esto tiene un nombre, los franceses le dicen Se hacen las cosas grabando y hablando No hace falta que sigas trabajando y hambre Ah, pollo costrozo ¿Está muy duro este hueso? Este pollo estaba... Muy viejo Pollo costrozo ¿He dicho pollo costrozo? Sí ¿Lo he dicho, no? Vale O alitas costrozas Ya no se lo que voy a decir más Es que me pasa nervioso ¡Venga y trabaja! Me pasa nervioso Que vamos a lavar las alitas Y limpiarla Claro, tengo que lavar yo todo y limpiarlo yo todo Hombre, claro Y después tienes que poner dos lavadoras ¿Qué? Que tienes que poner después dos lavadoras Vaya por Dios ¿Te crees que va a ser nada más que estar todo tomando las narices? Aquí trabajamos los dos y los dos tenemos que hacer cosas Bueno Pues bien Ya tenemos las alitas lavadas y limpias Y le hemos descurrido algo el agua Le hemos echado un poquitín de sal Si le he echado sal ha de ser muy poca, muy poca Le hemos echado un poquitín de sal O mejor, si ves que te va a pasar, no le he echado sal Entonces, vamos a los siguientes ingredientes En un recipiente vamos a echar un par de cucharadas de pan rallado Echar un par de cucharadas de pan rallado Vamos a echar cuatro cucharadas de harina Cuatro cucharadas de harina No, no tanto como no Dos, bueno eso tres Están muy llenas, tres Tres cucharadas de harina Según la que le hayan ahí Tres cucharadas de harina Y vamos a echar un par de favores de sopa de cebolla Un par de favores de sopa de cebolla Cariño, ¿cómo lo estoy haciendo? Muy bien, muy bien ¿Tú me quieres? Yo sí Vale Vamos a revolver toda esta mezcla Muy bien revuelta Le damos algo con la cuchara Para ir rompiendo algo los grumos de la sopa de cebolla Yo creo que igual habíamos necesitado otra sopa de cebolla No Revolvemos muy bien Todos los ingredientes Y vamos rompiendo algo los grumos Bueno, yo creo que esto ya estaría Hoy es una lástima puesto que pretendía utilizar mi fiambrera 2.0 Pero no No coge todo Entonces voy a utilizar esta caja que veis Esta caja la utilizo para guardar los calcetines Pero la hemos lavado, ¿verdad? Dilo tu querido Sí, sí, sí La hemos lavado, ¿verdad? Sí, muy bien Y la hemos desinfectado No huele a pie Entonces echamos la harita La vamos a echar en la caja De guardar los calcetines Echamos todo el revuelto que tenemos De las 12 horas de sopa de cebolla La harina y el pan rallado A ver Huele todavía a pie a algo, ¿eh? Vamos a tapar la caja La revolvemos La empezamos a cantar La tarde, la anguidece, reina de la sopa Pero está sacando todo Todo, todo, porque no ha gustado bien la tapa Revolvemos energicamente Yo creo que ya andaría La hemos revuelto todo Enérgicamente Y ahora Siéntate y llora Sí, he hecho un guarro Ahora vamos a dejar aquí el pollo Que se vaya comiendo la harina Y se vaya haciendo amigo De la sopa de cebolla Durante un rato Tres partos de hora Media hora Lo que tengáis tiempo Trae la escoba que voy a barrar esto Voy a barrar esto Para hacer la receta A la madrina Como veis La hemos tenido una hora Según me cuentan Las alitas Y ya las vamos a pasar a freír Estoy el vecino alquilado de nuevo Pues esto ya está Y el padrino no ha bajado De terminar de cantar a la lavadora Aquí tenéis Las alitas con costra Esto se puede acompañar De una buena Menestra de verduras Patatas fritas O simplemente Así Espero que os haya gustado Padrino Baja Esto ya está